Es la cosa más extraña que me hubieran mandado antes Un brasier Salgan, salgan Oh my god Alright guys, que va a estar el día de hoy Tráiganse pues palomitas, galletitas O una agüita de limón, agua, lo que sea Porque tenemos un montón de correo del mes acumulado Y ya me urge abrir todo esto Porque en realidad estoy como que súper deseosa De saber qué fue lo que las marcas nos mandaron Así que sin tanto bla 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 Vamos a comenzar Y bueno, miren, yo estoy En modo en que ya sé que me voy a tardar aquí 20 mil horas No sé dónde dejé mis tijeras I'm so sad right now ¿Dónde están mis tijeras? Oh my god Wait Ok Voy a intentar no hablar tantísimo Y si hablo, hablar rápido Porque en definitiva Manos a la obra Ok, lo primero que veo Es que no sé ni dónde agarrar las cosas Porque en verdad siento como que algo se va a caer Si lo abro mal Ok Esta es una bolsa de DHL Ok, creo que la puedo romper así Déjenme hacer esto De esta manera Para que ustedes puedan ver todo Oh my god O sea, esto se ve kilométrico Ok Y lo primero que veo es Uh, esto es de MAC Y aquí viene un 1 Ok, me intriga Ay, pero vean la bolsita Es la cosa más cute Ok Necesito Esto Abrirlo Now, now, now A ver Este es el 24 Hour Waterproof Wear Máscara de pestañas de larga duración Y Esta Es algo que supongo Ya tiene rato que salió al mercado Porque ya lo había visto antes En otras Chavas Que les llega esto Y no tienen que aguantarse como yo Pero la verdad es que divertido Me siento como en Navidad Porque Ok, ya Es que realmente por eso lo puse Así al título de este video Por pistas de blue Pistas de blue Ok, ya Y este Será que sea muy bueno La verdad es que yo no soy muy fan De los rímeres Que son contra agua Prueba de agua Lo que sea Pero Dicen que está bueno Así que vamos a ver qué tal Vamos con esta De Yves Rocher Y lo primero que veo es Este My Green Summer Es un perfume Para el cabello Ah, chis Perfume hair and body shower hair A la mechota A la mechota Ok Este Si Esto huele rico A ver Esta marca tiene cosas muy agradables Y que huelen Bien delicioso Así que Gracias Yves Rocher Vamos a ver qué más Nos mandaron También de la misma Línea Es esta paleta Vamos a ver qué tal Uy Vean estos colores Súper bonitos Vamos a ver qué tal Pigmenta Vamos a agarrar un color Ahí está Pigmenta muy bien Un poquito No, no Sí pigmenta bien Ahí está Ustedes pueden ver Súper Vamos a ver qué más viene por aquí Viene un crayón Un jumbo Ah Un rubor En forma de crayón También viene Un Ah Este es un perfume Igual de la misma línea Es una línea que entonces sacaron Para este Verano Y este es un tratamiento Rostro Rostro Anti-Brigo Uy Esto me gusta Esto me gusta Porque ahorita está mucho El sol Y hay que proteger Nuestro rostro De él Y es del 50 Entonces perfecto Aquí tenemos Uy Este USB Me va a servir muchísimo Porque supongo que Aquí viene la información De todo Lo que son los productos Y por último Tenemos también Este Este sí es un perfumito De la misma línea Y este Uy Este rubor Se ve muy Muy bueno Pésima Rompiendo cosas Noriana Despedida Si creían que nada más Iban a ser por una bolsa De palomitas No Vean este rubor Este rubor Me agrada Está clarito Pero creo que Si me va a servir Muy bien Y me gusta Que es completamente Mate Huele rico Así que Muchísimas gracias A Yves Rocher Por estos regalitos Que la verdad Le voy a dar Bastante uso Prosigamos Vamos con este Sobre morado Y este Es de Tarte Ok Lo vamos a abrir Mejor por abajo Es Es la cosa más extraña Que me hubieran mandado Antes Un brasier Un brasier De esos que se pegan Siempre Siempre son necesarios De hecho Para alguna O otra situación Un vestido Que no tenga espalda O así Y Este es un Lash primer Se pone entonces Primero este Y luego Obviamente se pone El Me voy a quitar esto Porque me siento muy ridícula La verdad Siento como Extraño Nos ponemos Este que es Light Camera Lashes Que es uno de los Productos como estrellas De la marca Que es este rímel Y creo que sacaron ahora Push up prime And looking fine Y creo que por eso Mandaron esto Ok Eso es lo más extraño De la vida Esos son los productos Que nos mandó Tarte Muchas gracias Estuvo muy weird El asunto Con esto Averemos otra caja Por aquí Y esta es De Revlon Que nos habrá mandado Revlon Déjenme abrir la caja Rápidamente Porque Luego estoy un poquito Lenta Ok Esto fue rápido Y Revlon Nos mandó Una bolsita Esta bolsita Me gusta Una bolsita Y dice Soul Fires Vamos a ver Eyecatcher Rule Breaker Son los nuevos Delineadores Viniles De la marca Vamos a ver Que tal Uy la bolsa Esta super amenisima Porque trae rosa Adentro Y Viene con Todo esto Viene con el nuevo Rimmel Máscara para Pestañas Soul Fires Y vienen con los nuevos Delineadores Viniles Vinílicos Estos cinco Vamos a ver Que tal Quiero ver el azul Que es el que más Me llama la atención Y quiero ver Que tal se ve Para que ustedes Puedan ver aquí Y se ven Brillositos Pero no así como Brilloso Brilloso Se ve como El vinil No sé si alcancen A ver el color Ahí está Es este Y son super Suavecitos Y cremosos Me gusta Ojalá que no sean Fácil de correr O sea que duren Voy a esperar a que se seque Y ahorita lo voy a pasar la mano A ver que tal Pero Me gustó muchísimo La bolsita Y como viene Esto Y los lápices También se ven muy bonitos Vienen como en Lila Un lila Un guindito El negro El café Un gris Y el azul Que está super padre Este azul me gusta mucho Y en ojos café Se ve padrísimo A ver que tal también El rímel Tengo aquí la bolsita abajo Con todos como que Los productos de belleza Y aquí O sea Yo voy a sacar Un montón de basura Ok Vamos con la siguiente cajita Que es esta de por aquí Y esta viene De mis amigos De Eucerin Nunca me habían mandado nada Pero vean la caja Que bonita Está Estoy bien contento Así que muchas Gracias Y viene Y viene Ay que bonito Se ve esto Quiero que vean La presentación Como la mandan Esto queda muy bien Para como para mi fondo Para organizar algo Está muy bonito Para como organizar cositas Y se acostumbraba A las manchas Revoluciona tu piel En dos semanas Esto es como Un antipigmento Nuevo De Eucerin Entonces si tienes Como que Los tipos de manchas De la piel Manchas de sol De melasma Hiperpigmentación Y esto va a ayudar Muchísimo A reducirlas Entonces está muy padre Porque vienen Varios productos Que es este El protector solar Pigment control Ayuda a prevenir Las nuevas manchas De pigmentación En la piel Provocadas por el sol Ayuda a reducir Efectivamente Las manchas oscuras Y previene su reaparición Entonces Cuiden muchísimo Todo lo que es Su rostro Ahorita que Pues en verdad Se requiere cuidar Porque el sol Está muy ingrato También tenemos Este lápiz corrector Ayuda a reducir Las manchas De pigmentación De la piel Para una piel Más uniforme Y este es un Bueno si como dije Lápiz corrector Entonces esta cajita Se ve así Ustedes creo que No pueden ver Desde lejos Muy bien Este es el Serum facial Dual Y es como El producto Bueno son Estos tres productos Antipigmentos Crema facial de día Y la crema facial De noche De Eucerin He escuchado Muchísimas cosas Muy buenas De esta marca Y Viene De Hamburg De Alemania Es una marca Alemana Si verdad Es una marca Alemana Entonces Es una marca Que tiene Pues muchísimos años Si no mal recuerdo Ahorita en el mercado Y he escuchado Muchas cosas Buenísimas Así que Habrá que probarla Esto me gusta Creo que voy a probar Más que nada Ahorita el protector solar Porque yo no tengo En sí manchas Pero si tengo Alguien De mis amigas Que tenga Ese tipo de problemas Creo que Se lo voy a dar Para que me cuente Que tal le va Porque Quiero saber Que tan tan buenas Son estas Así que Muchísimas gracias A Eucerin Yo confío En que están Buenas Vamos a ver Que más Tenemos por aquí Me da Una tentación Esta Pero bueno Ahorita Me voy a ir Por estos de por acá Que creo que ya sé Que es esta Es de Bisú Y quiero hacer El video No me importa Que ya lo hayan hecho Varias personas Pero yo me tenía Que esperar A que me llegara Y me llegó Ya tiene ratito Y estoy casi segura Que ya sé que es Ay casi me doy Entonces Vamos a ver Si Es el kit De los labiales Mate De Bisú Salgan Salgan Ok Y viene Empaquetado De esta manera En forma de regalo Muchísimas gracias Esa Bisú Porque Siempre me mando Todos sus nuevos lanzamientos Y me encanta Probarlos con ustedes Y ser 100% Honesta Vean que bonito Está esto No quiero ni siquiera Deshacer el moño Lo tengo que deshacer Oh ya vi que sí Lo tengo que deshacer Ok Labiales Mate Bisú Y creo que Esto se abre De alguna manera Muy bonita Y yo siento Que la voy a regar Oh oh Ya 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 Vean esto Ok Oh my god Se cayó uno ¿Dónde vas? Esto se ve De esta manera Y yo no voy a probar Esto aquí en cámara Yo necesito Hacer el video El mundo en tus manos Buscamos el tono perfecto De cada lugar El resultado Los nuevos labiales Mate Descubre los 30 Diferentes tonos Con textura hidratante Para un acabado perfecto Y no 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 Yo tengo que hacer Un video de esto Increíble Están Se ven padrísimos Y yo necesito Que ustedes vean Que tal Junto conmigo Así que Esto me lo llevo Para un video ¿Qué les parece? Ya sé que me van a decir Ay Nuri Ya sabemos Que es lo que vas Estar diciendo De Bisú Oigan Tienen cosas muy buenas Yo utilizo muchas cosas De Bisú Y me encantan Hay otras cosas Que no me gustan Y soy completamente sincera No me tiene que gustar Todo exactamente De la marca Así que Viene esta Y esta es de OGX Vamos a ver Que es Esta es una de las primeras Que me llegó En el mes pasado Oh my god Algo se cayó Ok Nada importante Nada de aquí Y Wow Ay hasta me dio el piojo Es Me mandaron un montón de cosas Me mandaron para remover El maquillaje De neutrógena Que me gusta muchísimo Me mandaron Este Hairspray De la marca Que Tengo entendido La verdad Que es buena Yo tengo Yo quería Esto para el cabello Mil gracias De la marca ¿Qué? Kit Ok Bobby Pins Ah es de la marca My Kit SSH Ok Tengo un shampoo Y una condicion Un acondicionador Que me mandaron Que me gusta muchísimo Esta es Honey Hall Extra Strange Mega Glue Supongo que es como un gel Más o menos Viene con esta bolsa Y viene con un kit Dentro de esta bolsa Que es dry shampoo Muy bueno Curitas Y pastillas De menta O sea como para un viaje O algo por el estilo Bien Esto es como tipo Para Coachella O algo así Para un Ahorita que ha habido Muchos eventos De festivales Y así Porque también trae glitter Para el cabello Liguitas para el cabello Pero vean las liguitas Estas son las liguitas Como de las Del año del caldísimo Este es un serum Con tonalidad Perla Tiene Esta marca tiene Muchas cosas Bastante agradables Coconut Miracle Oil Damage Remedy O sea Esto es para que te ayude A Remediar tu cabello Si tienes algún Pues Algo malo Ya Se reseco Algo por el estilo Y un texturizador Dry Texture Finishing Spray Esto es lo que yo necesito Porque esto no te deja El pelo duro Te lo texturiza Le da a lo mejor También volumen Y te da un acabado Que te dura Pero no está duro El cabello Así que esto Va a irse Número 4 Que a lo mejor Me hubiera gustado El 3 De duro Pero Esto me agrada Ese Muchas Muchas gracias A OGX En verdad Todas estas cosas Me gustan un montón Y quiero probarlas Que no Eh Tenido el gusto De probarlas Así que esta caja Me es muy agradable Oh my god Yo me voy a volver Aquí loca Con todo esto Ok Next 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 Tenemos esta caja Y no sé Ni de que es No viene aquí Como que algo Para que me pueda No Uy Soy pésima Abriéndome Me voy a ir abriendo Yo cortándome el dedo Todo lo que escuchen Aquí abajo Es Coco Está jugando Con su huesito Entonces Ignoran algunos ruidos Raros No vayan a pensar Que es ahí Por su casa O algo Es Coco Es Coquine Así que Bueno Vamos a ver Que tal Que es esto Y esto Es de Clean and Claire Hace mucho Hace mucho Me mandaron Una canasta Con limones Así de 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 mentiritas Wow A ver Vamos a ver Porque esto se ve De esta manera Y siento que voy a ser Un mugrero Entonces no quiero Regarla No more No more No more Pore strip Heart Heart Y esto me va a ayudar A quitarme los puntos negros Y no saben Ustedes Bueno más bien si saben Si me han puesto Tención Que yo tengo un día A la semana de spa Aunque este Esta semana no pasó Entonces Esto Va directo A mi kit De el spa Y me mandaron No uno Sino dos Y eso es lo más nuevo De la marca Esas cosas me gustan muchísimo Porque realmente Si sirven Entonces esto Esto lo vamos a dar Una reutilizada Para una No sé Un regalito o algo Siempre Siempre es bueno tener Este tipo de papeles Una vez me andaba comprando Una bolsita de esas Y me costó Un dólar O sea Es papel Es papel Ok Vamos con lo siguiente Y Esto se siente Un poco pesado Eh No sé Solamente Como que leo Que son cosméticos Y Yo siento que tengo aquí Uno de mugre Pero Pero ya estoy emocionada Yo me siento en Christmas Vamos a ver ¿Está pesadillo? ¿O qué laje? Como cuando abres un regalo Y viene envuelto también por dentro ¡Joy derrito! Ok Vamos a seguir abriendo el paquete Y espero que ya pueda ver De qué trata Ah Huda Beauty Y lo siento Pesado Siempre dice Huda afuera Ah Ábrete Eso es lo que Le había llevado A mis amigas Y que yo No había abierto ¡JESUS! Todo se me va a caer Ok Wait Estoy intentando Ok Es como un intenso Shine en tus piernas Vamos a ver ¡Wow! Huda siempre manda Los mejores empaques Del mundo ¡Wow! ¡Oh my God! A punto de morir No se mueren Amigos Oh my God Yo pensé que estaban súper Oh miren Aquí hay algo Aparte Ah Es la brochita Con esto se esparce ¡A la mechota! Estoy a punto de hacer Un reguero De pigmento aquí Como no tienen una menor idea ¡Vean esto! ¡Wow! O sea Tengo que poner esto A prueba ya Quiero agarrar este color Que es el Afrodita ¿Cuándo vas a salir? Three hours ¡Ay! Comí un poquito ¡Oh my God! Ok ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¡Qué bárbaro! ¡No se pasen de lanza! Esto está ¡Wow! ¡Vean! No sé si alcanzan a ver la diferencia O sea Obviamente que ¡Hala! Esto se ve súper bonito Pero no sé por qué Se ve una raya ahí Ok No sé si alcanzan ¡Wow! Esto en las piernas Se ha de ver Bruto Para un evento Que tengas Y te lo quieras poner ¡Wow! ¡Hala! Esto Lo tengo que meter En algún lugar Del rincón de mi corazón Donde está mi maquillaje Está Buenísimo Y huele a coco Ok No a coco Tú no Tenemos Oh my God Fuda Beauty Again Qué suerte Que los Los haya tenido juntos Yo pésimo Abriendo caja Ok Estoy muy emocionada Se los juro ¡Hija! Ay que sean las Paletas Esas que les di a las demás ¡Oh! ¡Oh my God! Esto Tantor Cream to powder Contour And bronzer Bronzer Y voy así Ahora que uno va al gimnasio ¡J! ¡J! Esto está Tan ingenioso ¡J! ¡J! Es lo máximo O sea Face, Sculpe And Shade ¡Oh my God! Esto está demasiado bonito ¿Cómo? Se O sea ¿Qué dice aquí? Que también es Water resistant Water resistant Long lasting Se construye ¿Quién le dijo a esta mujer? Esta mujer es un genio If you can tone Tone it Tant it Esta mujer es un genio Definitiva A ver ¿Esto qué es? Tan and tone ¡Wow! Son como en cremita ¡Hala! Esta mujer tiene un imperio Ok Son estos Estos tres Medium Light En fair Y acá es el tono Rich En tan Tan and tone Tantor ¡Wow! Y aquí vienen como que Las instrucciones Two minutes Contouring Routine With Huda Katan Esta mujer Es la inspiración Porque todo lo que hace Me gusta Y está buenísimo A excepción de la base Insisto La base me gustó Pero siento que estaba muy pesada Como para Como para mí O sea Para mi gusto Pero Todo lo demás Que hace O sea No puedo con el brillo De esto Y con el bronceado ¿Cómo se ve? Estoy así de que Viéndome en el espejo Así de que ¡Wow! Ok Vamos con esto Que Es de Mary Kay Mis amigos de Mary Kay Ok Aquí me voy a dar un poquito Así que Ahorita me ven I'm back Y la caja Se ve de esta manera La caja se ve Súper bonita Y esto ¿Cómo se abre? Ok Se abre de esta manera Mary Kay At Play Crayón iridescente De edición limitada Y Se pone en pómulos Hueso de la ceja En el escote Labios Y arco de cupido Tres tonos holográficos Que es el Prismatic Pink Blue Aura Y Galaxy Gold Libra tu brillo Holográfico Expresa tu obsesión Holográfica Con nuestros futuristas Crayones iridescentes ¡Wow! Ok Vienen estos tres O sea El empaque Y gracias por darme Tantos USBs Con información Y que luego Yo los reutilizo Con mi información ¡Ay, vean! Es para ponértelo Otras están usando mucho Las Funny Funny Packs Galaxy Gold Blue Aura ¡Dámelo! Prismatic Pink Y este no me lo dieron ¡Dámelo! Ok ¡Wow! Con el empaque Ok Vamos a ver qué tal Uno Quiero ver qué tal Se ven al cabo Que estos son poquitos Y este es ¿El cuál color? Galaxy Gold Hijo de eso Uy Vamos a ver qué tal Creo que ustedes lo vean Así es como se ve Y se derriten Y se derriten Eso me gusta Y te queda así como que El brillito Nada más Precisamente Para el arco de la ceja A ver Me lo voy a poner En el arco de la ceja Y quedan los brillitos Quedan como unos destellos No muy finos A mí me hubiera gustado Un poco más finos Pero lo podemos también Utilizar en el cuerpo Y en el cuerpo Sí me gusta Un poquito A lo mejor Más grandecitos Pero Qué bonitos están Ok Ya los parcé un poquito Para que no me vea Tan brillosa Vamos con este De por aquí Estoy dejando los últimos Más grandes Para el final Y déjenme también Me tardo abriendo esto Wait Lo siguiente Creo que es Para el Coco Vamos a ver Qué le mandaron a Coco Mira Coco Ve Coco te mandaron algo Mira Te mandaron esto Oh Vean Pet Paul Boutique Pet Paul Boutique Le mandó A Coquine Vean Un paliacate Mira Es para ti Sabe que es para él Vean Ven Miren Lo acabo de bañar Mira Es para ti Es para Sí es para ti Ay Él está agradecido Ok Gracias Gracias por mandarme cositas Oh my god Ok Baja Baja Sigue en mi mugrero Sigue jugando con mis cosas Ay Miren Le mandaron como una guayabera Mira papi Sabe Cómo sabes que es para ti ¿Por qué me estás diciendo Ñoña? Ok Miren qué hermoso Oh my god Me voy a morir Y también A ver Aquí tenemos una cartita Vamos a leerla Hola Lore ¿Cómo sabes? Frumi es una empresa 100% mexicana Oh son mis amigos De Frumi Ok Vean Aquí les voy a dejar los datos Frumi se encarga de hacer Shampoos Espuma para lavado en seco Y ellos hacen cosas Súper Súper Padres Oh my god Hay una olla ya de aquel lado Si es una caja Pues bienvenida sea mi mamá Gracias madre santa Va para allá Citronela T3 Yerbabuena Es vegano Ecológico Y artesanal Hay que apoyarlos Su página de facebook Es Frumi Y en instagram Está como Frumi productos Y le hacen llegar A coco Los nuevos productos Para que los probemos Y también con los amigos De pet pals Y pashminas Con causa Que son marcas mexicanas Y le mandan un detallito A coco Mil mil gracias Vamos a ver que Ah aquí está El de pashminas Con causa También para que los sigan Están Este Ay dice cadena de ayuda Gracias por ser parte De nuestra ayuda Ay vean Vean Pashminas Con causa Así es como También están En facebook Twitter Y también En instagram Vean esto Que bonito Ay perdón Yo viéndolo Como ñoña Vean Que bonito Y coco está Histérico Alguien llegó Está super bonito Mil mil gracias Y saben que me encanta El azul A ver Aquí tenemos Una bolsita Para poder echar Los productos de coco Aquí está El shampoo Para mascotas Repelente de insectos Natural Ahorita que los perritos Bueno Coco ahorita No ha salido Más que Al parque Hace como dos semanas Loción perfume Ay lo acabo de bañar Se lo voy a poner Para todo tipo De mascotas Domésticas Como les comento Es artesanal Vegano Y ecológico Lo hacen aquí En México Y Apóyenos Están como Frumi Eh Si Frumi Productos Ok Elaborado en México Este también es Un aromaterapia Relajante para perros Un repelente de insectos Natural Esto es súper importante Oigan Y también Bálsamo Para sus huellitas Ahorita le vamos a poner Todo esto a coco Mil mil gracias En verdad Lo voy a dejar Por aquí Ahora si Vamos con otro Paquetillo Vamos a abrirlo Rápidamente Y esto es De mis amigos De farmacias Benavides Vamos a ver Que fue lo que nos mandaron Yo estoy enamorada Con las cosas Que le mandaron a coco Yo casi no le pongo A coco Playeritas A lo mejor cuando sale O así para Alguna foto Porque su pelito Se le enreda Ahorita no trae corto Entonces si lo puede traer Vamos a ver Y nos mandaron Muy bien Que bueno Que ando así como Ando en ropa Casi de gimnasio Porque ahorita me quiero ir al gym Vean lo que OMG Ok con cuidado Algo se abrió Nos mandaron productos De Maybelline Que pueden encontrar Ahí en farmacias Benavides Que es Lash Sensational Es un serum Para las pestañas Y que las alarga Estoy tratando de leer Donde está Es una fórmula Que trae Arginina Y provitaminas B5 Se cautiva Con un brillo Extremo Y disfruta Los regalos Que farmacias Benavides Maybelline Vogue Tienen para ti Mil gracias También estos Son los Mate ink Que están Buenísimos Oigan yo siento Que este video Va a estar larguísimo Disculpenme También tenemos De la marca Vogue Estos Color de larga duración En un gris Y en un rosita Mil gracias También de la misma marca Tenemos un polvo compacto De color de larga duración Este viene siendo Que un bronzer Vamos a ver Que tal Yo no me había escuchado De la marca Vogue Ustedes si Díganme Si es fácil De encontrarlo Digo ya sabemos Que en farmacias Benavides Pero que tan fácil Es de encontrarlo En otras Partes Y soy pésima O sea Porque este Bueno Es un polvo compacto También tenemos El Tattoo Bro Easy Peel of Tint Y este Me da muchas ganas De probarlo Mi ceja Porque dicen Que dura Varios días Dura tres días Y es el Medium Brown Este es mi color También tenemos De la marca Vogue Un labial De larga duración Hasta Ocho horas Otro esmalte Otro esmalte El Age Rewind De Maybelline Uno de los Correctores de farmacia Que me gusta muchísimo Que es muy bueno Este es en el color Para Dark circles Y es como iluminador Entonces es perfecto Para iluminar Esa área También de la marca Vogue Tenemos otro labial De larga duración En color moradito Y este es el rubor Que se nos estuvo Que se nos rompió Pero vamos a ver Que tan pigmentado Es Porque el otro No lo pude abrir Uy Si pigmenta Bueno Más o menitos El rubor A mi no es como Que me guste Tan pigmentado De repente Si de repente No Se construye Entonces Muy bien Muchas gracias A mis amigos De farmacias Benavides Déjenme poner esto Aquí abajo Con cuidado Porque El que está rotito Se puede componer Por cierto ¿No saben Cómo avientan a veces Los de la paquetería Aunque digan Que es frágil? Ok Vamos a abrir Esta caja Ya casi terminamos Oh my god Ok Tenemos esta caja Que son de mis amigos De Sugar Bear Acabo de leer Señoras tígeras ¿Dónde están? OMG Hello Hello Miren lo que nos llegó Y de aquí Ya conocemos El producto estrella Que son las de El cabello Las woman multi Que también Las he estado promocionando Ay me encanta Este llavero Yo necesito dormir Me parece Que pensaron en mí Estas son las Sleep Vitamins 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 Ah Ya me van a corregir Sorry Estas están Melatonina Valeriana Y 5HT Que no sé que sean Pero al menos sé que Esos otros dos Que les acabo de mencionar Yo lo tomo Y la Valeriana A veces me la tomaba En té Es para dormir Es el nuevo producto Recuerden que es Libre de gluten De soy free En Y también libre De crueldad animal Tengo que probar Estas definitivamente Y también me llegó El cepillito Este cepillito Me gusta mucho Es un cepillito De maderita Y muchas gracias A mis amigos De Sugar Bear Porque los voy a Voy a probar En definitiva El nuevo producto Me urge Si Están introduciendo Esas vitaminas Que paique Ok Vamos con el siguiente Que esta se ve aquí Que esta pequeñita Y Vamos a ver Que puede ser Ah ya vi Benefit Vamos a ver Que nos mando Benefit Y Lo que veo Por aquí Es Brow Minute Challenge Supongo Que es un Challenge Que te puedes hacer Las cejas En un minuto Con Benefit Y claro que si Creo que si puede pasar Realmente Dice Benefit Sabemos que eres amante De una ceja perfecta Así que te retamos A que en menos de un minuto Logres maquillar Una de tus cejas Con un increíble Precisely My Brow Pencil Graba tu reto Y súbelo a tus stories Stories Y etiquétanos Como Benefit México Inicia cepillando la ceja Define una línea suave Debajo de tu ceja Traza vello por vello En dirección al crecimiento Define una línea suave Hacia arriba Y cepille tu ceja Para difuminar Es uno de los productos Que a mi me gustan muchísimo Empecé con el Goof Proof Y terminé gustándome También después muchísimo No sé si Igual o más ya El Precisely Y ese es mi tono Número 4 En verdad Si creo que en un minuto Uno puede hacerlo Obviamente con bastante práctica Son muy buenos Y ese es uno de mis productos Deja favoritos De todo el tiempo Entonces eso sí Se los recomiendo mucho Benefit tiene unas cosas Muy muy buenas Y que me gustan muchísimo Vamos con la siguiente Y es esta De DHL Vamos a abrirla Esto viene algo No sé qué viene siendo Vamos a abrirlo rápido Ok aquí veo una notita Está pegada Ok déjenme sacar Nuri Jiménez Sé que eres una mujer Que deja huella Y no pasa desapercibida Por lo que estoy segura Que Pink Pepper 12 Será la colonia ideal Para ti Cuéntame Qué te pareció Su aroma Etiquetándonos En Level Online Con el hashtag De tu colonia favorita Y no olvides probar Amber 58 Y Ginger 16 Vamos a ver Entonces Esto es de la marca Level Descubre lo que hay Detrás de cada aroma Ok vamos a ver Nos llegó esto Y también nos llegaron Estas dos cajitas De Level Hijo eso Hijo eso Y supongo que estas Ok me encantan Las cajitas que se abren así Nos inspiramos en mujeres Como tú Que dejan huella Y transforman Todo a su alrededor Dejando a su paso Energía y color Esta Ala 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 A las unsellitos Ok siempre Siempre me sorprenden Con estas cosas Vamos a ver Este es ¿Dónde? ¿Dónde viene el nombre Del perfume? Yo y mi ñoñería Ok vamos a ver Huele rico A ver Ay este huele rico Huele fresco Creo que este le va a gustar A mi mamá Este no sé Cual vendría siendo Pero este huele Disfruta su aroma Floral Frutal Y deja tu sello A donde vayas Ahora entiendo Todo en esta vida Huele muy rico Este me gusta El olor Vamos a ver el otro Y huele bastante Este Viene siendo lo mismo ¿No? Creo que viene siendo lo mismo A ver Creo que viene siendo lo mismo O sea soy muy pésima A veces también en los olores Tengo muy A veces muy mal olfato Si es igual Habrá que rifarlo Entonces Vamos a ver Que es lo que viene Aquí adentro De esta caja Porque tengo entendido Que son tres Entonces que viene Aquí Ok Aquí vienen Siempre los paquetes De PR me encantan Porque siempre vienen Así como Sorprendiéndome Ok Select Ya Ñoñezca Ok Así es como vienen Este es el 12 16 Y el 58 Amber ginger And pink pepper Vamos a ver si Vamos a oler El Pink 12 Voy a perder los tijeras Ah no Aquí las tengo Story of my life Ok Vamos a ver Yo intentando abrir algo Nunca sucede rápido Ala Esto es un olor dulce Eso quiere decir Que este me gusta a mi Este del pink Me gusta Ay esto me gusta Estas fragancias Me gustan como Cuando andas en apuros Yo me voy al gimnasio Y me gusta ponerme Este tipo O sea no me voy a poner Mi perfume Perfume Y estas Locioncitas Bueno no son Locioncitas Me sacan de un apuro Que ustedes No tienen la menor idea Tengo un Desqueque quiero O sea Mi mamá Ya está con cara De OMG Ok Esto que dice Frágil Beautiful wish Ok Esto de que será Me intriga Que este De que Bra Ok Espérenme Déjenmelo Ok Esto Esto está heavy Y la verdad No tengo la menor idea De donde venga Por venga esto Ok Lo estoy logrando A ver Este es De la marca Olé Olé Estoy una ñuña Pero ok Olé Cosmetics Y Sabías que lo que te hace Única No es tu forma de vestir O como te peinas Es tu actitud Como te expresas Y tu manera de ver la vida Comprende tu belleza Y sé tu misma Olé Olé Cosmetics Vamos a ver Muchas gracias a la marca De Olé Cosmetics Ala Nos mandaron Todo Este Mega Paquetón Nice Esto Me siento como Niña en dulcería Bueno la verdad Yo nunca fui como De las dulces Pero Entienden la referencia ¿Verdad? Wow O sea Trae polvo compacto Para las pestañas Iluminadores Rubores Para las Uñas Delineadores OMG A ver Vamos a Es que no le quiero Meter la mano Esto me gustaría Rifarlo Tal cual Está Wow Estoy así de que Me quiero meter ¿Qué es esto? Un espejín Ok Lo que me llamó la atención Muchas gracias A Olé Wow 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 Con este paquete Está increíblemente Gigantesquísimo Ya estamos acabando Sí Ya estamos acabando Nos quedan dos cajas Esta caja Que viene de Sigma Beauty Nice Vamos a ver Que nos trajo Sigma esta vez Las nuevas brochas Para difuminar Y Ay Las brochas para difuminar De Sigma Son lo máximo Súper mega Lo máximo Yo tengo una Es la E25 O E27 Y vean Me las mandaron En grande Las amo Estas son La E33 La E38 Están buenísimas Para detallar Ay no 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 Y esta es La E44 La E42 Precisión Firmeza Firm blender Precision Firm blender Diffuse No Crease Detail Blending And Detail Blending Estas brochas Hello Van directo Aquí Tan simple Están Buenísimas Mil gracias Sigma Estas brochas Son lo máximo Y por último Tenemos De la caja Última Productos De LA Girl Porque ya me Espolie Aquí arriba Viene LA Girl Y estoy segura Que son las nuevas Paletas Que creo que vi En alguien Veamos Ok Jesus Con tanto Plástico Es lo único Que no me gusta Del asunto O sea La caja Está inmensa Y lo único Que viene Es esto Es demasiada Caja Y demasiado Plástico Amigos Que hacen Estos envíos No envían Tanto plástico Las tortugas Y los animalitos Van a agradecer Y bueno Hout O como se pronuncie Yo no voy a pronunciar Nada de las cosas Ay no Este papel me gustaba Ok Vean esto Vean esto Vean 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 Nada más Este paquete De sombras Nito No les pasa Que en vez de decir Necesito Dicen Mito Porque a mi me pasa Muy seguido Es Nada más Donde sentí Jesus Christ Esta Oh No 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 A ver Vamos a ver La otra Es que El paquetón O sea Esta Esta Mis tonos My goodness Amo 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 A ver Me voy con un tono Que no es brillosito Ay es que si si Es que yo no puedo Con la pigmentación Ya combiné ahí Los tonos Pero vean esto ¿Quién hizo esta pigmentación? Tengo Tengo conciencia Que LA Girl Es una marca Que no es muy cara Wow No Me encantan las paletas Como vienen así como Grandecitas Y el Mega 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 Espejo Está Bienvenido Welcome A my life Están Increíbles Me encantan Me las quedo Bye No necesito nada más En esta vida Y bueno Después De no sé cuántas cajas Y no sé cuánto tiempo Que se llevaron aquí Conmigo Gracias por permanecer Sentados aquí En su canal Espero que les haya gustado Todo este unboxing A mí no me queda más Que decirles Que me voy a pasar a retirar Rápidamente Que espero que les haya gustado Y si les gustó No olviden regalarme un like No olviden suscribirse No olviden dejarme aquí abajo Su comentario Y picarle la campanita Para que puedan ver los videos Justo cuando los subí Porque yo tengo que recoger Todo este romoso mugrero Y ver qué es lo que vamos a reutilizar Y qué es lo que no se puede reutilizar Porque aquí tenemos que ver Qué cajas se van a reutilizar Porque aquí todo Tratamos de hacerle así Somos eco-friendly Así que nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye